Bueno, damos comienzo hoy lunes 2 de febrero con la práctica oficial de Taekwondo, con el horario de los adultos que van a ser los lunes y los jueves de 20 horas a 22 horas como habitualmente lo veníamos haciendo. Bien, bueno, ¿quiénes están convocados? ¿Quiénes pueden sumarse? Mirá, convocados están todos los practicantes que venían últimamente entrenando, que son bastante y está invitado a toda la gente, ex practicantes, que se piden una vuelta, esta temporada está buena para que vuelvan a unirse y a empezar a entrenar y bueno, invitar a las demás gente que nunca hizo alguna actividad deportiva o actividad marcial que se acerque, que no es nada de otro mundo, sino que se pueda adaptar las clases a cualquier tipo de persona. Bien, en esta oportunidad hablaste que es de adultos, ¿qué edades comprende? Sí, los adultos tomamos a partir de los 13 años en adelante, hasta no hay límite de edad porque tenemos chicos que tienen 40, 45 hasta 50 años, así que de 13 años hasta esa gama de edad, digamos, es bastante amplio el cronograma de las edades, ¿viste? Y los chiquititos con Jessica son los grupos de la escuelita, son de 5 años a 8 años, 9 años por ahí y de 9 a 12, 13 años, Jessy tiene el otro grupo que son los infantiles. Bien, es para ambos sexos. Para ambos sexos, así es. Bien, bueno, ahora al arrancar, ¿qué actividades van a estar realizando? Y ahora, bueno, como es la primera clínica oficial, hay chicos que por ahí ya venían entrenando, que no cortaron de cero, así que bueno, con algunos chicos que ya venían entrenando, tenemos alguna actividad particular. Y los chicos que arrancan de cero, bueno, vamos a tener que hacer un trabajito especial porque por ahí a lo mejor estuvieron parados dos meses y para volver a arrancar por ahí y no arrancar a full con todo. ¿Están siempre en este sector, arriba del gimnasio? Arriba del gimnasio, sí, hace poquito que inauguramos este lugar, así que bueno, están todos invitados, queda, para la gente que no sabe, queda donde era la ex secretaría del club argentino, ahí dentro del gimnasio, donde está la cancha de básquet, arriba, así que es un lugar muy lindo, entra mucha gente, así que seguimos esperando más gente para entrenar. ¿Y ahora tienen un lugar totalmente adaptado para ustedes? Exactamente, es un lugar adaptado para las artes marciales, tiene otro fin también por parte del club, que es el de alojar gente cuando hay torneos oficiales, y bueno, durante todo el año tenemos las actividades de taekwondo, shu-jitsu, MMA, así que está continuamente ocupado. Bueno, ya apenas arranca el año, pero ya tienen pensadas las actividades, lo que tiene que ver con la organización de las peleas y demás eventos. Exactamente, ahora este domingo hay un torneo en Paraná, que bueno, tenemos que averiguar qué chicos por ahí está en condiciones, porque muchos habían cortado de cero, y bueno, pero tenemos la invitación para ir al torneo, así que alguno seguramente va a ir a competir y a representar la escuela de San Carlos. El otro fin de semana, que es el fin de semana largo del carnaval, hay un torneo en Gualibaychú, que también es un torneo oficial. No vamos al carnaval. Y ahí ya que estamos, no vamos al carnaval. Es un torneo oficial bastante importante porque lo organiza uno de los instructores con más peso que hay en la Argentina, así que también tenemos la invitación y tenemos ganas de ir a participar. Seguramente van a ir los chicos que más representativos, que son David, Daniel y Fabricio, que ellos son fijas en todos los torneos. Y después invitarlos a todos el viernes 13 de marzo, a las 21 horas hacemos el primer torneo de peleas pactadas de este año. Así que están todos invitados, son peleas de adultos, vamos a tratar de ofrecer un espectáculo lindo como lo que veníamos ofreciendo siempre. Y después el 19 de abril, que cae domingo, hacemos el primer torneo de taekwondo de la asociación. Es un torneo que arranca un domingo a las 8 de la mañana y estamos todo el día hasta las 7, 8 de la noche, todo un día. Y ahí sí es una competencia oficial de la asociación, donde va a haber chicos de infantiles, de escuelita y adultos todos luchando, y bueno, como se acostumbran los torneos. Bien, así que cargada la agenda. Sí, sí, cargada. Y bueno, después tenemos un montón de cronogramas más que por ahí no están oficializados, pero sí, este año va a ser más.